En el complejo penitenciario de Punta Arenas se estaba llevando a cabo un proyecto de normalización, reconstrucción y rehabilitación de la sección femenina, ya que las instalaciones y espacios dedicados a las internas eran notablemente menores en comparación a los varones, perjudicando a las mujeres acceder a proyectos y beneficios, afectando consecuentemente sus probabilidades de reinserción. Fueron más de 700 millones de pesos los que se dedicaron para poder hacer realidad la nueva sección de mujeres en la cárcel de Punta Arenas, la cual no solamente permitirá separar a las imputadas de las condenadas, sino también proporcionará talleres laborales, ampliación de la sección juvenil, remodelación de la zona materno-infantil, mejoramiento y normalización en la unidad psiquiátrica forense hospitalaria intrapenitenciaria. Después de varios meses de arduo trabajo, la nueva sección femenina en la cárcel de Punta Arenas fue inaugurada con la presencia de diversas autoridades, entre ellas el subsecretario de Justicia Jaime Gajardo Falcón, el delegado presidencial regional de Magallanes José Ruiz Pipcevich, la Ceremi de Justicia Michelle Peutá, la defensora regional Verónica Reyes Sea y el director regional de Gendarmería Coronel Dan Toro Arevalo. Escuchemos lo que dijeron el subsecretario de Justicia, el director regional de Gendarmería y la defensora regional. Estas son nuevas dependencias que forman parte de lo que hemos denominado el plan de condiciones carcelarias para las mujeres privadas de libertad. Son las condiciones mínimas de habitabilidad que se requieren para que las personas que están cumpliendo una condena o están siendo imputadas por un delito el día de mañana, cuando salgan en libertad, tengan las posibilidades de reinsertarse en la sociedad. Así que en estas nuevas secciones femeninas existen la posibilidad de talleres laborales, van a existir la posibilidad de que se pueda realizar el cumplimiento de la condena con las condiciones básicas y necesarias para la reinserción social posterior. Este es un proyecto que ha sido posible gracias a los fondos del gobierno regional, así que le hemos agradecido al gobernador y a los consejeros regionales por el apoyo, por la alianza estratégica que tienen con el Ministerio de Justicia. Así que nuevamente en esta inauguración además están presentes prácticamente los representantes de todos los poderes del Estado, lo que es muy importante porque da cuenta de la importancia que tiene el sistema penitenciario para nuestro país, para nuestra democracia, para el Estado de Derecho. Lo que resalto yo es que después de tanto tiempo, por fin se terminó la sección femenina y lo que quiero hacer presente es que cumplimos con el gobierno regional, con la comunidad magallánica, con la población penal femenina. Antiguamente en la sección femenina estaban todas las internas, convivían, internas imputadas con condenadas. Al día de hoy eso se separa definitivamente cada interna en qué condición de condenada imputada va a tener su respectivo módulo, su respectivo dormitorio. Es un gran avance y nos da una capacidad, holgadamente, de mantener una capacidad de 40 en interna tranquilamente en su dependencia. Siempre les digo a ellas que esto momentáneamente va a ser su casa, que la cuiden, que la aprecien porque el día de mañana va a ser un sueño oscuro que tuvieron en su día, pero sí o sí la idea es que mantengan las dependencias ordenadas, limpias y para que la comunidad vea que puede haber reinserción y pueda confiar en ellas y ellas puedan plenamente reinsertarse en la sociedad. Este es un proyecto muy anhelado por parte de la Defensoría Penal Pública, en especial de la antigua, de la anterior Defensora Regional, doña Gustava Aguilar, quien en forma permanente y pertinente trabajó por este proyecto. En ese contexto quería reconocer esa labor tal como lo hizo el gobernador regional en sus palabras previas a esta, durante el acto. Hacer ver también que estimamos que estas dependencias otorgan efectivamente dignidad y respeto a todas las internas, que esta es una forma en que se puede llegar a asegurar que ellas van a tener acceso a un proceso de reinserción efectivo. No basta con separar a la gente cuando han cometido algún error, delito, sino básicamente también otorgarle la oportunidad cierta de reincorporarse y reinsertarse en la sociedad. Igualmente, tuvo palabras la interna Laura Marcela Marín Vázquez, quien agradeció el nuevo espacio. La verdad, estamos muy agradecidas y satisfechas, muy contentas porque tenemos la posibilidad ahorita de calefacción. Contamos ahorita con un sector de hacer talleres que para nosotros es muy bueno para la reinserción social como condenadas imputadas. A pesar de que tenemos compañeras imputadas, ojalá es que nos pasen para el lado, pero estamos muy contentas, agradecidas. El módulo quedó muy hermoso, muy bonito. Se le agradece a cada una de las personas, a todos los de Gendarmería, al área laboral, a la jefa del área técnica porque estamos satisfechas y muy agradecidas con esta oportunidad que nos han dado. El área laboral y el área técnica que, por ejemplo, ya hemos hecho cursos de talabartería, hemos hecho cursos de ofebrería que nos han servido y nos van a servir afuera para una reinserción y que haya muchos más porque tenemos por el área del FOSIS también. Yo estuve en un proyecto FOSIS en los dos y vienen más compañeras atrás de mí para seguir en el proyecto FOSIS, al Ministerio de Justicia, al PRODEMU, al de Cultura y Artes porque nos ofrecieron un taller muy hermoso también de Cultura, de Arte y Cultura y eso nos va a servir para la reinserción a cada una de nosotras. Y la verdad estamos muy contentas y muy satisfechas porque a pesar de que estamos privadas de libertad, tenemos todavía oportunidades que no nos bajemos las manos y yo le digo a cada una de mis compañeras que para adelante porque aquí podemos salir y podemos demostrarle a la gente que tenemos reinserción y nos podemos salir adelante y todo eso nos va a servir para mucho. En la actividad se recalcó que estos nuevos espacios y funcionamiento de la sección aportarán a la reinserción de aquellas privadas de libertad.